Por detrás de lo que se conoce como el loteo de Bertabuck, ahí hay otros 400 metros de cordón cuneta recientemente terminado y ajustándose los últimos detalles que ahí con López lo vamos a ir a ver en este momento. Y bueno, siguen las obras a toda marcha, queremos antes que empiecen a llover más tener algunos lugares vitales de la ciudad ya listos para los drenajes de agua. Nosotros ahí son aproximadamente 400 metros de la calle Bertabuck, debemos tener un 80% terminado y después nos queda otra cuadra más que ya quedaría todo el sector terminado. Así que ahora si pueden ir ustedes lo van a ver la diferencia que teníamos antes que como toda calle Tierra y ahí bueno, ha quedado bastante bien y bueno, nos falta todavía la terminación digamos del enarenado, ripio de la calle que eso lo hacemos al último cuando se termina todo el cordón cuneta. Pero bastante los vecinos contentos porque hace mucho que no tienen una obra en el sector.